¡Suscríbete! 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 por la isa y tight yes hello guys ah la lenta ah da mi amor me tengo ganas mal bala la 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 lea coronel ha seguida con ui en casa niña nincón en casa niyadani en un sílico drill vamos a estar en la parte del lugar vamos a dar la parte de la parte ya es el primer lugar no cost Ah No-cos Hey, talaga masiro ng no-cos guys Ayan o Second blood Nú yung alalaki ¡Maliwanad! 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 ¡Nayon! ¡Malakas! ¡Lucky guys! ¡Malaki! 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 ¡Mabugan! 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 ¡Malaki! ¡Mapagap silawin ito guys! ¡Mapres! ¡Mapres pa sa juan mo guys! ¡Tatlo lang! ¡Tatlo lang daw guys! Yung nocos yung tatlo este es muy bueno el lugar es muy bueno más es cierto un al 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 la escuadita la comida y lo recomiendo La comida es buena la comida es buena el síbol la comida que la comida que la comida ¿Cómo se la comida? que la comida que la comida la comida ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¡Ah! ¡Suscríbete! Tampoco en la parte de la casa 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 No hay un alacrime ¿Como? ¿Cómo se puede hacer? ¿Durian? De la casa de la casa No, 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 no ah no 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 todo eso no atro a todos los no 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 y no no Blan ¿Para la boca? ¿Para la boca? No, 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 no. Esta es la boca Esta es la boca Tengo la boca yun ah ayan 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 numucus malalaki ayan numucus yun guys numucus ayan tas may yun esda ayan niya lang yung uli ngayong umaga guys sa bonsot what's up guys garanti lang namin guys galing sa bonsot guys I don't want to stay here No bús I don't want to stay here Te dziemo la Wala Nice Yes, Let's start Boy, Boy Yes, Let's go to this That's Aco, Tegna tu de gas Matic to get aromatica But that is your friend La la tiene que y 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 Ok. Ahora tenéis los locos. Los locos. Para que nos quede. ¡Guys! 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 Cerca de comercia. ¡La microphone venee. ¡Guys! ¡Habcook! Esto es lo que vamos a comer en la provincia ¿Vale? ¡Habcook! 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 Yolo venda en una. �Habbıyorum. ¡Habba mucho ailes! ¡Habba mucho! ¡Habba, hasta ahora! ¡Habba mucho! ¡Habba mucho! ¡Habba mucho! ¡Habba mucho! ¡Habba! es que se borra es paquete la basa no pues de paquete y y y ah y 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.